Hola, les voy a mostrar esta belleza de Better World, la fácil barredora. Como pueden ver, aquí están las piezas para ensamblarla. La voy a armar. Es muy fácil, la verdad es que no está nada complicado armarla. Como ven, estos son los tubos. Y aquí está la barredora. Le vamos a dar compresión para que ensamble bien. Listo, ya quedó. Ahora les voy a mostrar lo práctica que es. La verdad es que yo ya estoy cansada de siempre jalar con la escoba y el recogedor. Aquí no es necesario porque ya tenemos las dos cosas en una. Como pueden ver, ya tengo la basurita para mostrarles lo fácil que es. Utilizar nuestra fácil barredora. La verdad es que no pesa absolutamente nada. Es muy práctica. A mí me encantó. La verdad es que yo no tengo que estarla tallando. Con que hay córrele con el recogedor. Y en donde está, porque a veces lo perdemos. Como ven, es súper fácil de utilizar. Pues parece que ya está listo. Bueno, ahora les voy a mostrar que aquí está toda la basura que recogimos. No se cae, no se sale. Miren, como pueden ver, bueno, pequeños fragmentos, pero porque están atorados en esa parte de aquí. Pero realmente no se sale nada. Muy bien. Espero les guste este video. Y quedo a sus órdenes. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!